En dos árboles de acacia cercanos a mi casa, últimamente se han alojado un grupo de insectos, que no son abejas comunes, parecen abejorros color naranja, o ¿tú qué opinas? ¿son abejas o abejorros? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Gracias por ver el video. 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 Gracias.